qué tal mi gente bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal gente de guate espero que se encuentran bien donde quiera que vayan a ver nuestro vídeo pues el día de hoy aquí nos encontramos con los compañeros aquí estamos en la casa de brenda venimos a ver cómo ella cuida sus animales entonces ahí está brenda gracias amigos pues hoy les voy a mostrar un poquito como medio cuido mis animales porque pues la verdad si quiere tiempo verdad entonces ahí los tengo yo a mis conejos y pollitos y gallinas entonces les voy a mostrar cómo es que los tengo aquí también en el corral muy bien entonces también jenner ahí nos acompaña hola qué tal amigos aquí viene jenner con nosotros también a ver los animalitos que tiene aquí prenda también marvin hola salud amigos donde quiera que estén y pues la verdad que hoy venimos a visitar a brenda aquí en su casa venimos a supervisar como ella trabaja en su casa y alimentar sus animalitos así que vamos a ver cómo cómo es que está de supervisar su trabajo que así le le he enseñado ya brenda muy bien entonces ahí se puede ver que tiene algunos conejos entonces acabas de darles comida verdad sí este como también tengo hostilar ahí cerca entonces les voy a cortar las hojas que yo miro que ya se quieren poner amaritos para no desperdiciarlos son para los conejos aquí están dos y aquí está el otro que es más pichón ajá 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 y los polluelos también que están ahí creciendo sí entonces ahí se pueden ver los algunos pollitos también que tienen aquí entonces ahí está entonces vamos a ir a ver qué está pasando ahí con los pollos porque como nunca habían visto así así digamos que vienen varias personas tan acostumbrada que sólo brenda viene a darle su comida tengo solo unas gallinas porque dicen que más vale poco pero bien cuidadas las gallinas, tengo gallinas normales y pollas, ya son gallinitas pero son quiches tenemos aquí gallinas chikuyas, le dicen muchas, lo pueden ver si porque son bien pequeños, como dijo un amigo son de raza miniatura y como son también, son diferentes ahí lo pueden ver y donde tienen el nido? donde ponen más que todo? pues acabo de limpiarles yo también y las gallinas tienen la costumbre de que les haces un nido uno y otro lado se van a ir a poner ahorita estoy viendo yo que allí han puesto en la esquina ya les quité de allí pero allí allí andan ajá de verdad pues, allí donde no hay nido, allí ponen y entonces como pueden ver amigos ahí están unos huevos que acaban de poner las gallinitas y le van a decir a alguien que los recoge es el afortunado recogerlos creo que son pequeños sí porque como dijo brenda pues que tiene así gallinas pequeñas también entonces por eso es que los huevos también así son pequeños dos, dos, dos grandes, dos pequeños y como también Oscar, mirá que hay de diferentes gallinas que ya dije estos son normales, esta una que está allá ajá igual con la pintilla, esta que está allá este gallita es chiquilla igual este este que está aquí, esta grisita, es puch le decimos aquí nosotros ah sí sabe, es diferente este es diferente y hay un negro que se fue para allá y le decimos mono porque no tiene cola yo creo que aquí tengo mixto yo ajá aquí tienes de todo un poco ajá ahí está el mono, ese no tiene cola ah ese negro que está allá sí entonces ahí puede ver mi gente la variedad de gallinitas que tiene aquí brenda y ahí las quedan puestas más también creo ajá sí verdad es cierto pues se va a llenar el recogedor de huevos entonces ahí pueden ver amigos que también hay otros otros huevos allá las gallinas les gusta la esquina sí igual que a mí cuando duermes jajaja cuando dormís te gusta buscar la esquina también Janet? sí pero ahorita como estoy cambiando algo de lugar y jajajaja ya casi ya no duermo cuantos huevos hay Janet? 7 7 huevos hay 7 huevos si entonces como les comentaba amigos que las gallinas pues están algo de arisco porque como venimos aquí 4 personas ya verlo entonces como que se sienten algo asustados porque normalmente como digo siempre Brenda entra solo aquí entonces no sienten nada ya lo conocen pero a nosotros no nos conocen entonces por eso como que están ahí algo algo nerviosos más que todos piensan que le vamos a echar al caldo pero no jajaja 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 no vienen cabales. Sí, la famosa comadreja y el tacuacín. El tacuacín es el que chinga más en la noche, en cambio la comadreja es en el día. Ya que trajimos un poco de acerrín también, hay otro clases de gris más básico, pero vamos a echar este. Siempre lo he echado, pero lo escarben. Entonces vamos a ver cómo va a funcionar si lo hacen otra vez hoy. Sí, pues entonces para eso también es muy útil el acerrín, ¿verdad? El acerrín que fuimos a conseguir. Entonces ahí vamos a ver mañana a ver cuántos ponen ahí en el nido, si no en otra esquina vamos a ir encontrar otra vez. Sí, siempre hacen lo mismo. Siempre le ponemos a... Ahí está bien. Y lo que hacen es venir a escarbar adentro. Entonces vamos a ver si... Yo tengo un huevo plástico ahí donde siempre lo pongo el nido, pero ni aún así vienen a poner. Ajá. Pero el huevo plástico es para engañar a las gallinas. Ajá, para que ellas ven que hay un huevo y ven a poner, pero no. No son... No... No le engaña a uno fácilmente porque agarran por otro lado. Sí. Sí, entonces los tengo encerradito porque también tengo mi siembra de lo que son plantas medicinales y a él les encanta comer y excavar debajo. Entonces no pueden estar sueltas. Sí, pues. Sí. Aquí, Brenda, hiciste dos divisiones en tu corral, ¿verdad? Porque me imagino que aquí habías puesto un que son diferentes a los otros, pues. Sí. Cuando estaban pequeños los que son chikuya, ese quiche, le decíamos, aquí los tenía, pero ya cuando fueron creciendo, entonces los uní, vi yo que no... No se peleaban. No se peleaban. Entonces los de aquí juntos. Sí, pues. Entonces ahí, amigos, nos pueden dejar sus comentarios. ¿Cómo le llaman ustedes a este tipo de gallinas? Vean que nosotros le llamamos chikuya. Chikuya quiche, como dijo Brenda. Entonces ahí los agarró Marvin. Caban la parejita, ¿verdad? Sí, saben caban la parejita. Sí, entonces. Ahí que nos dejan su comentario. ¿Cómo le llaman por allá a ustedes? Mira, con el tiempo también que se está ya en septiembre, se les callan las plumas. Así como este, ya se le está empezando a caer la pluma. Ajá, pero es normal. Sí, es normal. Este también se le están cayendo las alas. Entonces viene nuevo otra vez. ¿Se les está cayendo la pluma o las alas? La ala, no. Las plumas, la ala, no. Las plumas de la ala. Ajá. Este gallito se está asustando que van a decir, ah, me voy a agarrar, me voy a echar al caldo. Sí, porque. Esos gallitos también son muy peligrosos. ¿Ah, sí? Cuando uno agarra solo a la pollita o a la gallinita, se le viene encima a uno. Sí, verdad. Entonces, es mejor agarrar el gallo y después agarrar la gallina. Porque si no, le picotean a uno. Entonces estos son muy defensivos. También como que los gallos son muy delicados, cuando se enojan, muchas veces mueren de puro enojo. Sí, es cierto. Es cierto que los gallos también, cuando uno los agarra o los meten en un costal para llevarlos al mercado, casi uno no está pendiente de ellos, cuando uno mira que llegan al mercado, están muertos. Sí, así ha pasado, es como los gallos de mi mamayo, he visto, así que a veces se enojan mucho y se ponen bien colorados y hasta se mueren ahí de puro coraje. Sí, tengo dolor de congelos de una vez. Ajá. Sí, ahí está Marvén ahí atrapando. Mira, este es el que te diga, es diferente, mira, este es pich, lo hacemos nosotros, mira, su cara. Casi tiene pluma en su suelo. Ajá. Mira. Sí, sí. Es cierto, y también dicen que cuando la cresta así como está esa, ya está así por un lado, es cuando ya está poniendo, es no sé si es cierto. Yo soy mucho de la gallina. Sí, es cierto, ajá. Sí, ya. Todos se están poniendo, gracias a Dios, porque están en los bolitos. Ajá. Para el desayuno y almuerzo. Sí. Y Marví quiero mostrar todas las gallinas. Sí. Este es el otro que te digo yo, que es mono, eh. Ajá, sí. No tiene cola, tiene, pero es una pluma, no es cola, este es mono, eh. Sí. Sí. Muy bien. Está bien, entonces vamos a irnos de aquí, porque ya están bien asustados los pollos. Así es, amigos, gracias por ver nuestros videos y un saludo a todos aquí, que no llegaron hasta el final del video. Y un abrazo a la distancia. Muy bien, entonces ahí está Jenner, ya llevó los huevos y ahora lo va a ir a cocinar, entonces. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!